Ok. ¿Ha cambiado algo? No. Llevo tres días y los tres días a la tercera. Por lo que sea. Vale. ¡Ay! Estoy a la mierda. Cago la puta. Sobre todo tengo que hacer cuatro cosas contadas. Por eso hoy empiezo como mucho antes. Vale. Tú te vas a la mierda. Esta zinc... Ahí... La yergorita esta... Esa puta mierda. Toco. 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 A ver. Estamos buscando cosas concretas. Entre esas cosas... Chierrito. Joder. Pues si te dan miedo las cuevas normales. Estas que son totalmente modeadas. Aunque tienen su encanto. Hola, Creeper ¿Me estás viendo? A ver, si te quedas ahí lo tengo fácil Pero quédate ahí, ¿vale? Así, como tema, ¿vale? Te visualizo, hijo de puta Podría Debería Qué guay Hola Vale Veamos esto ¿Esto es silver? Algún día Lo dirá la primera Yo lo sé Ven Perfecto Te escucho caminar ¿Qué eres? ¿Dónde estás? Una araña ¿Me ha dado? Ok ¿Esto qué es? Vamos a hacer ni puto caso A ver, si no me haces ni puto caso Casi que lo agradezco Vale Vale, me he dejado aquí Inferium Esto me va a servir para Esto todavía no sé para qué coño usarlo Pero bueno Si no Si no, la cueva es puto Inmensa O sea La cueva es inmensa Literalmente Lo peor de todo Es que me he ido a una cueva Simple Por los aldeanos Porque estoy Lebeleando Aldeanos Y los de Los de las herramientas y demás Me piden carbón Y hierro No, no, eso ya lo hice ayer Ahora lo único que tengo que hacer Es encontrar A uno Que me salga rentable Ya está A segunda A mí A chord No, yo A Brook A Si, al A A A A A A Me va a tocar subir. Me va a tocar. 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 Me va a tocar.